Y no se olviden de votar por su ganadora o su favorita vía Facebook a la página oficial de la discoteca. ¿Facebook? Claro que sí, es facilísimo. Simplemente le das like a la foto que a ti te gusta de la candidata y le pones me gusta. Entonces irás sumando el puntaje hasta la noche final, ya que hemos pasado cuatro semanas y ha ido subiendo y subiendo y subiendo puntaje por cada día. Entonces me parece genial. Ya saben chicos, no se pueden olvidar de votar por su ganadora. Así que ya saben, los esperamos aquí en Vale Todo donde realmente... Se envíe la noche. Besos. Chicos, me encanta. No lo sé. Yo en verdad tengo mis favoritas, pero... Creo que yo puedo dar nada. Claro que sí. Me encanta.